Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gustavo y les quiero compartir mi poema Sólo los invasores. Sólo los invasores los conoces por su estridente ratatá, ratatá, ratatá. Siempre se presume en el alegórico cabún, cabún que levanta la tierra, destroza calles y casas y mata gente, principalmente niños en los parques. ¿Será que a los invasores les molesta que los niños jueguen en los parques? Te dicen que es para detener al fascismo, pero usan los mismos métodos. Ellos también son hombres de hierro, usan las sombras, violentan la mansa lluvia en tremendas tormentas, apagan las luces de tajo, inhiben los colores del arco iris, te hacen buscar refugio en hoyos, en cuevas, al lado de los destrozos y la gente muerta, mientras los partisanos hacen aliados con el tipo que hizo los motivos de la invasión, esperando por las grandes llamaradas en el fulgor de las noches. Las noches partizanas son de interminables ratatá, 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 ratatá. ¿Acaso ese es el lenguaje de los muertos? Oh, gloriosa tierra de los remos, ¿por qué cruzas el horizonte hermano con las palabras del odio? Gloriosa tierra de los confines, nadie te dijo que tenías que ser el hogar de las trincheras. La exigencia de la paz es una dócil adormilada voz, casi muda, entre las horas de las bombas, entre las sirenas que alertan el caos, pero el caos camina despojado de razón. Estos hombres de hierro juegan con las cabezas de los muertos al fútbol, mientras sus familias sin poder llorarlos corren por lugar seguro, y suena el ratatá, 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 interminable, inconfundible, mientras todos hablan en voz baja. Unos, como Héctor, salen a dar la cara con el Aquiles iracundo asesino y ejecutor. Otros huyen hasta donde no sean alcanzados por proyectiles mortíferos. Hasta donde puedan caminar con una sonrisa bajo el brazo. ¡Qué alegría podría inundar su corazón! Pero para ellos ya no hay lugar seguro, sólo los malos sueños anidando serpientes. ¿Quién será el hombre que termine con la guerra? Saludos.